Hola, somos ETAIRA PROJECT y queremos invitarlos a invitarlas a que nos sigan en nuestras redes arroba ETAIRA PROJECT, Instagram, Youtube, Spotify, todas las redes sociales y queremos dar las gracias a Rock and Wesley por la invitación, muchas gracias exacto, los esperamos en los eventos que tengamos y en las redes sociales también que estén muy bien ETAIRA PROJECT